¿Qué es el sector productivo? Creemos que el sector productivo para Argentina, pero sobre todo para Córdoba es importante, por eso hay que cuidarlo, protegerlo, y juntos podemos, más allá de las diferentes visiones, porque a veces los representantes, los productores, tienen una responsabilidad de velar por la defensa gremial de los productores, y nosotros tenemos también el objetivo y la responsabilidad de velar por el interés general. Eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo en una mesa y definir políticas que obviamente sirven para alentar la producción. Esto ha sucedido en el último tiempo, eso ha generado confianza sobre todo, y ha posibilitado que podamos trabajar en una serie de programas juntos, que obviamente son programas que son políticas públicas, políticas de Estado, como este que hoy estamos protagonizando en buenas prácticas agropecuarias, que tanta confianza y acompañamiento ha generado. Y eso es ni más ni menos que una forma de relacionarnos, y yo me siento muy agradecido, primero por la confirmación del gobernador, es todo un enorme desafío y compromiso, pero también por el acompañamiento de los productores, y eso hace que podamos seguir trabajando en lo mucho que hay que hacer, vinculado fundamentalmente a mejorar la producción y las condiciones de la producción. Yo hablaba mucho, por ejemplo, de la infraestructura, es una de las cosas que más son sensibles para el productor, sean caminos rurales, hacia el manejo de la cuenca hídrica, o sea, la conservación del suelo. Creo que todos son caminos que hay que transitar, teniendo ideas, propuestas, y más allá de las dificultades, podemos trabajar de manera conjunta. Hoy un momento muy especial aquí en Leones, que ya lo vamos a detallar, pero hace muy pocas horas, muy pocos días, se hizo la firma de un fondo fiduciario que creo que es muy importante también para el sector, ¿no? Claro, porque lo que hace ese fondo es hacer intangibles los recursos, sacarlo de rentas generales, gran parte de lo que paga el productor a través de sus impuestos, vaya en ese fondo para ser destinado precisamente a atender la infraestructura rural. Y a su vez también se empieza a tener un recurso importante para financiar este programa de caminos rurales pavimentados u otras mejoras. Creo que es una idea superadora que viene a dar una respuesta a las necesidades de los productores. Ese fondo tiene algunas particularidades, primero es administrado de manera conjunta por el Estado y por los productores, es administrado por el Banco Córdoba y también es auditado por los mismos productores. Los productores tienen la responsabilidad y la obligación y el derecho de saber que los recursos que ponen en ese fondo fiduciario cómo son invertidos. Eso da transparencia, da tranquilidad y creo que es muy novedoso. Me parece que esa sinergia que se genera entre el trabajo público-privado en este caso los resultados son muy positivos.